Al ser las seis y quince, estaríamos comprobando el cuórum para la apertura de la sesión. Tenemos cuatro regidores, por lo tanto no tenemos cuórum y al no tener cuórum, entonces cerraríamos la sesión convocada para hoy, ordinaria. Por lo tanto, hoy no hay sesión porque ya lo vimos, no tenemos cuórum. Entonces, muchas gracias. De esta manera, el regidor del partido Nuestro Pueblo, Marvin Arias, dio por abierta y cerrada la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Pérez Celedón. Este martes 25 de junio, en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Eso se dio por la falta de cuórum, ya que al ser nueve regidores propietarios que lo conforman, para poder sesionar se requiere la presencia de cinco y solo había cuatro. Tres del partido Nuestro Pueblo y una del partido Progreso Social Democrático. Los demás regidores del Frente Amplio, Liberación Nacional y Partido Unidad Social Cristiana nos hicieron presente, así como el personal administrativo que trabaja el tema del consejo, como es la secretaria, ya que solo estaba el secretario de comisiones. Tampoco es su presente el alcalde Manuel Ceciliano. La sesión se abre, ¿verdad? Al no haber porum, que es el siguiente paso en la agenda, se cierra la sesión. Se va por finalizar. Se va por finalizar el segmento. No hay mucho que hacer al respecto. Don Wilber, es importante hablar un poquito de la situación. ¿Sabían ustedes algo de esta situación o esperaban? Tal vez es importante para que la población que nos ve, pues, conozca un poco más los detalles. No, no, realmente mucha gente me pregunta. No sé si sabes, pero yo soy el jefe de fracción. Y entonces alguna gente me aborda de medios de comunicación, de la gente del movimiento social. Y no, no tenemos conocimiento de ellos, si van a asistir o no van a asistir. O sea, la reunión estaba, bueno, la sesión estaba convocada igual a las seis de la tarde con una agenda y con puntos por tratar. Pero no tenemos conocimiento de la situación de ellos. Me parece irresponsable de parte del resto del consejo, puesto que habíamos, la responsabilidad es estar aquí presentes. Sea lo que sea, tenemos que enfrentar las cosas y la verdad que el pueblo merece respeto también y nosotros. Doña Josefa, bueno, ustedes tienen poco de haber iniciado. Me dice usted que cataloga eso, entonces, de una manera irresponsable por parte de sus compañeros del Consejo Municipal. Sí, claro, porque de haber sido diferente mejor lo hubieran suspendido. No hacernos venir, salir de nuestros hogares un día como hoy, que ha llovido tanto y todo. Y que no se hagan presentes ni pongan ningún comunicado ni nada. Y esta gente también ha hecho un sacrificio para estar ahí. Yo, para mí, el pueblo es lo máximo. Cabe indicar que este movimiento de acción social solicitaba la no suspensión del contrato con CITCO que tiene a cargo la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial. Y la prórroga que existe vence el próximo 30 de junio. Precisamente, el movimiento de acción social fue conformado en torno a este tema del Plan de Ordenamiento Territorial. Tras la no realización de la sesión, esta es la posición del movimiento de acción social. Para el movimiento, que siempre planteó que este Plan de Ordenamiento, tal como estaba, no funcionaba, no le servía al cantón. Pero también es un momento importante para señalar que hoy estaban las condiciones para sesionar honoramente. Veamos, vea la tranquilidad, vea el control, vea cómo se ha manejado esto hoy. Que no se alegue que no estaban las condiciones de seguridad para sesionar. Este contrato no podía ser suspendido y ya no hay tiempo y este plan debe quedar aquí. Hasta aquí tiene que llegar y será el Consejo Municipal el que tiene que decidir el destino de ese cantón con los insumos que hay o iniciándolo de cero. El hecho de que los regidores del FA, del PUS y de, vamos a ver, de Liberación Nacional no se presentaran igual que el señor alcalde, yo creo que eso es menosprecio para el pueblo. El pueblo necesita que se le dé una explicación al respecto. Quisiéramos también mencionar que nosotros estamos aquí también, no solo para acompañar al pueblo en sus decisiones, en sus luchas, sino para denunciar. ¿Qué denunciamos el día de hoy? Que en la página de la municipalidad encontramos que nos acusan de que la puerta de emergencia tiene candados por fuera y que ellos no fueron los que pusieron esos candados, que fue el movimiento. Hemos constatado con la policía y con la comisionada Cubillo que definitivamente vino un funcionario de la municipalidad y abrió los candados. Tenían ellos las llaves, eran candados de la municipalidad, por lo cual nosotros nos sentimos con vergüenza ajena porque la administración municipal se ha tirado al piso, ridículo, absolutamente no ha estado al nivel del pueblo. Yo creo que el pueblo merece una disculpa pública por lo que hicieron hoy. No solo por no venir, sino por esa mentira que inventaron para no venir. Esto es democrático, el tema de que la comunidad, que el pueblo, que el ciudadano pueda expresarse libremente es una cuestión de democracia. Hoy a uno le queda incertidumbre por qué no vinieron los regidores de la unidad, el de Liberación, el de Frente Amplio. Porque ellos el primero de mayo juraron venir a trabajar por el cantón, hoy están faltando ese juramento. Entonces en este país se jura y es como un saludo a la bandera, de nada significa. Creo que para el movimiento social nos queda una satisfacción de que hemos hecho un trabajo fuerte, un trabajo de llevar información del último entregable del 12 de marzo de la empresa que estuvo a cargo de llevar esta propuesta a plan regulador. Y que la gente lo entendió muy bien de que sí había una afectación directa, principalmente en el área rural. Y hoy nos sentimos satisfechos de la reacción. El pueblo está despierto. A la opinión pública, al país en general, nosotros estamos de acuerdo con un plan regulador y que tienen que haber planes reguladores. Pero nos parece que cada cantón tiene que definir ese plan de ordenamiento territorial. Y la propuesta que hay acá para Pérez de León no es la que el cantón merece. Asimismo se tuvo la presencia policial con efectivos del cantón como fuera de la capital. Nosotros somos de fuerza pública, soy la directora de programas policiales preventivos y en apoyo a los compañeros de aquí de Pérez de León, pues vinimos a vigilar que toda la situación se mantuviera en el orden correspondiente. Nuestra misión es solamente vigilar que haya orden, que no haya violencia, que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos y libertades, pero en paz. Así que gracias a Dios que todo se dio en el orden que esperábamos. Bueno, a inicios tratamos de negociar con los compañeros que van a manifestarse, igualmente con los de la municipalidad. Nosotros somos un ente totalmente neutral. Lo único que no queremos son amagos de violencia y que haya respeto. Y lo pudimos lograr, un diálogo muy cordial y creo que la misión la cumplimos. Sobre la ausencia de regidores y el alcalde, estos no se han pronunciado al respecto.